A través de la red social Facebook, el organismo rector de las universidades comunicó las fechas previstas para la realización de los exámenes de ingreso. En la información se precisa que para obtener una plaza no será obligatorio aprobar con un mínimo de 60 puntos. De acuerdo con el Ministerio de Educación Superior, en este proceso se mantendrán los preceptos de rigor, transparencia y mejor derecho. Teniendo en cuenta estos elementos, el primer otorgamiento es para los estudiantes aprobados en todas las vías de ingreso. Mientras que un segundo será para quienes suspendieron esas pruebas. La tercera entrega será para los estudiantes de preuniversitario que no se presentaron a exámenes en su año de graduación. Y el cuarto para los egresados de la educación técnica profesional. El curso regular diurno ofertará más de 38 mil plazas universitarias. Y más de 12 mil para nivel de educación superior de ciclo corto. Mientras que el curso por encuentro y educación a distancia ofertará más de 48 mil plazas. Asimismo, se indica que se elimina el requisito de presentarse y aprobar los exámenes de ingreso para otorgar las carreras de periodismo, relaciones internacionales y las 6 de la Universidad de las Artes a los aspirantes que aprueben los exámenes de aptitud. El calendario publicado precisa que la prueba de matemática en su convocatoria ordinaria se realizará el martes 1 de marzo y en la especial el lunes 4 de abril. Por otra parte, dicho ejercicio en la asignatura español tendrá lugar el viernes 4 de marzo y el miércoles 6 de abril la convocatoria especial. Mientras que historia se examinará el martes 8 de marzo y la segunda convocatoria se realizará el viernes 8 de abril. Alien Armas Enríquez, Notizur